Hola a ustedes, hoy venimos aquí a Toluca y a la orilla de la carretera va a tocar un sonido que se llama sonido universal Le puso sonido universal por la música, la música es universal, la música es de todos, todos hacemos un concepto, todos tenemos el ambiente Le puso sonido universal, pique siempre de sonidero, siempre se va a dar en todos, en altos niveles, bajo, en todo, el amor al sonido es impresionante Váyase por allá, váyase Ya viste José Luis, te dije Algo que le quiera decir a... ¿Ya nos está corriendo? Sí Disco Show, Maxi Manía, en Movimiento Banda, 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 banda... Ahora sí como dice el piratita, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos... Hoy estamos en Toluquita, antes quiero decirte muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy, pero muy, pero muy buenas madrugadas Hoy me siento contento, hoy me siento contento, me siento feliz, porque como una cochina, como una cochina lombriz, ¿y saben por qué banda? ¿saben por qué? Porque nos están haciendo la invitación para ir a grabar su equipo de audio Les está gustando el contenido, y quiero agradecerte infinitamente por esto, por el espacio, por el tiempo brindado que nos das a Miguel Maxi Manía, a las cámaras, a mi familia, por abrirnos las puertas de su hogar, por abrirnos las puertas, obviamente también de los camiones, este, donde están los bafles, yo te llamo también que es un hogar donde... Nosotros vivimos en una casa, pero los baflecitos viven en un camión, y también nos abren las puertas de ahí, muchísimas y mil gracias Vean ustedes, hoy venimos aquí a Toluca, y el paisaje que hay aquí es impresionante, es muy bonito, y a la orilla de la carretera va a tocar un sonido que se llama sonido universal Sonido universal, así, así es, ahorita, vean ustedes, estamos sobre la orilla de la carretera Y quiero que les des un paneo, camarita, ya están bajando el equipo de audio, pero de qué creen que me estoy dando cuenta yo, banda, que su equipo de audio es un equipo retro Así es, un equipo retro, donde, pues yo veo vallenitas, veo, este, unos, unos graves Es más, no la quiero hacer de emoción, y quiero que me acompañen, quiero que me acompañen a grabar este sonido que nos hizo el señor, el favor El señor José Luis, es propietario, es dueño, es el mandamás, es el, este, cómo le podemos decir, nuestro director, el director general De esta gran empresa llamada sonido universal, banda, y trae dos camiones, tiene su plantita de luz Ahorita, ahorita, lo que, ahorita llegué, llegué, banda, y veo, este, pues el cielo que quiere como que llover, quiere llover Y, y dicen que la, la, la lona no ha llegado Entonces, este, pero ya están bajando su equipo de audio ¿Qué se celebra el día de hoy? Se celebra, banda, su cumpleaños, su cumpleaños del señor José Luis Y él se va a dar el gusto de tocar, este, en un festejo, en un festejo donde él cumple, creo que 82, o 90 años Y ya se ve viejón, ya se ve viejón el canijo Ah, mamoncita, mija Vénganse, banda, vamos a, perdón que les dé la espalda, porque si voy, si voy así, banda, como apenas me estoy componiendo de mi pie Híjole, donde, piso una piedra, así, adiós, Miguel Maximania, otra vez Pero bueno, quiero que chequen, ellos ya están bajando su equipo de audio Su estructura, sus baffles, vean, quiero, ahorita vamos a dar un paneo Ahorita primero vamos a llegar y a saludar, banda Pero quiero que vean estos gravecitos Estos gravecitos, yo nunca los había visto, en verdad, no sé si están hechos por él Dónde los consiguieron, dónde los compraron, no sé Pero esto yo nunca los había visto Para mí, yo siento que es un equipo retro Porque vean ustedes, vean ustedes también Sus, sus ballenitas ¿Cómo le llaman ustedes? Ballenas, roperos Que son bocinas, no sé si sean de 22 Pero estos eran, estos eran bocinas de 22 Este, el equipo de retro, eran bocinas de 22 No sé, ahorita, este, vamos a, a checarlo Vean ustedes, ya hay la estructura, los dos camiones Y ya, vengan, vengan, vengan para acá Ya están chambeando, vengan, se acompáñenme, banda Quiero que me acompañen, porque tú eres parte muy fundamental de esto Muchísimas gracias Bueno, pues a la señora, a su esposa, se le olvidó la, la escoba Ya le prestó la escoba a su esposa para que, obviamente, le, le sopleteen los, los bables Se le olvidó, se la quitó Ahorita que la vea su esposa Ahorita que la señora, a su esposa Ahorita que la wee salga Antes de empezar a grabar Voltea la camarita, voltea la camarita Mano izquierda, rápido Señora Señora, muy buenos días Buenos días banda Y yo la iba a entrevistar así Dije, es que luego no se dejan No, pues es al revés aquí ¿Cuál es su nombre? Silvia Zarqui ¿Usted qué es del equipo de audio? ¿Es dueña? ¿Es propietaria? ¿Viene por su escoba? ¿Por mi escoba? Porque voy a barrer Se me olvidó ¿Se la quitó su esposo? ¿Quién es? José Luis, ¿qué es usted? Mi carnalito Ah, es su hermano ¿Sí? ¿Le quitó la escoba para barrer sus bafles? Así es Cosar un rato aquí con sonido universal Como siempre se dice, siempre algo diferente ¿Usted le gusta el audio? ¿Le gusta el equipo de audio? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta...? ¿Qué es lo que más le gusta del audio? Todo Aparte Luces ¿Sí? ¿Bailar? Bailar ¿Casadas o solteritas? Ahorita soltera, chavos Por si quieren llegar aquí y bailar conmigo un rato Estoy soltera Ahora sí viene lo chido Antes que nada, quiero agradecerte infinitamente tu invitación hacia las cámaras de Miguel Maximanía, mi hermanito ¿Está bien Miguelón? Aquí estamos irá Estamos presentando Más que nada, fue hecho así de volada, ¿no? Una semanita Y si te cumples años Vamos a sacar los bafles, tenemos todo Vamos a hacer un bailongo Le vamos a pasar a todo A toda la gente, toda la banda Que nos acompaña y nos apoya siempre Sacar todas las hachas y darle una chanadita también Mi hermanito, ¿tiene algún nombre el staff? Tienen varios Ah, varios nombres ¿El staff o los no? No, van Nunca decimos staff, pero es la banda Empezamos Con la banda La Tropa Goofy Después se acabó, se casaron los chavos y todos Y ahorita es la banda Chupatrapos ¿La banda qué? Chupatrapos ¿Chupatrapos por qué? Es verdad Es verdad banda ¿Se me hace que pura mona o qué? Así es What? What the fuck Y pasó otra, otra que Era una cuadrilla que igual nada más vino unas cuantas tocadas Y eran los pedinches y huevones Uy, carnal, no manches mi hermano Se quedó la banda Chupatrapos Así le vamos a decir entonces los chupatrapos Sí, ahí está para ¿De vainilla, de chocolate o de qué? De todo, canela ¿De canelitas les gusta? ¿Puro marihuana traes? Canelita No, no, no Ah, no Perdón, carnal Yo no voy a decir Ah, usted no lo puede decir No Bueno, pues nos encontramos aquí con mi carita Mi carita José Luis Vamos a conocer un poquito de su historia Vamos a conocer un poquito del audio De sonido universal Le decía yo O cuando yo llegué Vi dos camiones Vi dos camiones Quiero que nos hables De estas bellezas, mi hermanito Yo le digo bellezas Porque en verdad, mi hermanito Obviamente a veces Este, se descomponen como todo Porque son motores Este, nosotros nos enfermamos Este, nada en la vida Es para siempre, mi hermanito Pero, mi carita José Luis Veo dos camioncitos Ford Cuéntanos ¿Es Dodge? Un Dodge 600 Modelo 80 Y es un Ford 600 Modelo 69 Los dos son de gasolina Marca Máquina 360 Frenos de aire Máquina 335 Cuéntanos Cuéntanos ¿Cuál fue el primero que tuviste? Este Mira, vénganse banda Vénganse banda Vénganse banderita Vamos a conocer El primer camioncito De sonido universal El que El de las batallas El que este En verdad Cuántas aventuras Me imagino Cuántas vivencias Con este camioncito Mi hermanito Sí Con este camioncito Empezamos en el 98 Más o menos Lo compramos Y lo adquirimos En Escapotzalco Ciudad de México ¿A un sonido? A un sonido Que pues ya El chavo ya no quería Saber nada Tocas Y vendió su camioncito Lo adquirimos En este año He sido a pasear Con toda la banda Nos hemos ido A Valle de Bravo Que nos vamos A Marquesa Y ya sabes El cotorreo Posteriormente Lo vendimos Por eso está todo Maltratado Lo dejaron Abandonado Como 5 años Ahí Pues no No venían Ni para atrás Ni para adelante Y qué pasó Lo recogimos Y ahorita lo queremos Restaurar otra vez Mi hermanito Después ¿Cuántos años Tuviste con él? O tienes con él Como 10 años 10 años Y antes No tenías Nada de transporte Obviamente Contratábamos Empezamos con una bimbera Una pequeña bimbera Como la del pirata Así toda madradona Nos echaba Ofletes El muchacho De las lonas Después empezamos Una 3 y media Después un camioncito Que alquilábamos Y pues Se metió Es el que nos apoya Miguel Pascual Es el que está en los Estados Unidos En Los Ángeles Vamos a adquirir un camioncito Y adquirimos esta chulada Estaba en buenas condiciones Y todo Pero pues ve La idea ahorita Es presentar el audio Así como está Digo No lo pintamos Nada Es para que vean En realidad Como tocamos Muchas veces Vamos a las tocadas Y no nos da tiempo Ni de limpiarlos O pintarlos Procuramos hacer eso Pero pues no nos da tiempo Es como trabajamos Se van a renovar los bafles Vamos a seguir con el mismo sistema El mismo diseño Pero renovarlos Ya madera nueva Bafles nuevos Posteriormente Con los camioncitos Nos queremos quedar con uno Porque hay veces Donde en las calles No entran para una caja de trailer Digo Una caja de trailer Se ve más impresionante Vendes más Y avientas Así que más rápido Todas las cosas Y cargas más rápido Tiene como desde el 94 Que empezó mi tío Miguel Yo posteriormente Pues tenía más Menos años Tienes como unos 13 años 14 años No me dejaban salir a las tocadas Yo me iba con otro tío Que tengo Que se llama Solibriza Me dejaban ir Pero yo pues cargaba Los cables Bafles Y posteriormente Mi tío El sonido universal Le puso sonido universal Por la música La música es universal La música es de todos Todos hacemos Un concepto Todos tenemos el ambiente Le puso sonido universal Él posteriormente Se dio a conocer En el carnaval De la capilla Huitzilapan Que es muy conocido Ahí salió Por el año 94 95 Él aguardaba sus cosas Ahí con mamá Pues tenía Un bafecito Un QCC Consolita Y yo Me descuidaba Y se iba No sé A trabajar fuera Y yo agarraba sus cosas Y conectaba Metía Escucha Siempre me ha gustado el audio Le movía Yo solito Me fui enseñando A conectar Me daba noción De cómo lo hacían Mis tíos Y de ahí empezó Ya me iba a tocar Después con él Posteriormente Él se fue Emigró a los Estados Unidos Y me dejó a cargo Al sonido ¿Quieres el sonido? Pues te voy a dejar a cargo Le digo No, es mucha responsabilidad A la edad de 15 años 15, 16 años No, es mucha responsabilidad No, quédate con el sonido Bueno Sonidito ¿Quién una tocadita? ¿Cuánto? No, pues tanto ¿Qué otra tocadita? Y se empezó a hacer Empezó a tocar Y los chavos Éramos dos, tres Mi amigo En paz descanse Mi amigo Mesty Felino Este Mandarín También en paz descanse Y varios chavitos Así de la tropa Por eso se llamaba La tropa Goofy Porque éramos varios chavillos Y todos llegábamos a tocar Y llegábamos a las fiestas Y todos se quedaban ¿A poco vayan a tocar ellos? Sí, van a tocar Y tocábamos Teníamos tocaditas Y pero Con una responsabilidad Ya de un señor grande Las cámaras de Maximanía Yo presente soy La banda de la organización Minujos Ven a mi sol, como dice Me abriete los oídos Vistas caídas Yo presente soy El niño ya va Ven los bolsos El niño ya va El niño ya va Ahora la gente La gente va a cojirlo Sin rally Ya, ya, ya Se va a meter rápido Fíjense Mira Va a tapar rápido Y se va a ir Es que no quiere salir Pero la familia me está diciendo Grábala, Miguel Grábala Y ahí está Ahorita la vamos a agarrar Y se ve que está Está enojadita la señora Se ve que está enojadita Y ustedes están haciendo Los tamalitos Para el festejado Muy buenas tardes, señorito ¿Cuál es su nombre? Me llamo Ana ¿Se llama Anita? Sí ¿Sí? ¿Usted qué es del festejado? Del señor José Luis Es mi nieto ¿Es su nieto? Sí ¿No quiere salir en la pantalla? No ¿Por qué no le gusta? No Pues este Lo va a ver su esposo Sí Aquí estamos Váyate por allá Váyate por allá Sí Ya viste José Luis Te dije No le atenga miedo Que chabala de culero Su chica tu padre Que está enojada Tiene que sonreírle a la vida Sonríale a la vida No hemos bañado No está muy sucia Aquí ¿Y eso qué tiene que ver, señorito? Pero qué tal están los tamalitos Con esas manos sabrosas Que la están haciendo ¿Verdad? Aquí lleno de Algo que le quiera Sí Algo que le quiera decir Sí ¿Ya nos está corriendo? Sí Algo que le quiera decir ¿Verdad? Algo que le quiera decir Ok, banda Pues se ha llegado el momento Que Miguel Maximiliano Siempre espera en todos los videos Ahora, ¿con qué pendeja pendejada Me vas a salir? El momento de Del papirrín Si en este momento Ustedes están comiendo Que tengan ustedes Buen provecho Me dicen los amigos De Estados Unidos Miguel, no hagas eso Pero lo tengo que hacer Y tengo que agradecer A esta familia En verdad Que me ha venido a encontrar Acá Por Toluquita Que todas las atenciones Este Que nos han brindado En verdad Una familia Muy, muy Este Muy hermosa Que me viene a encontrar La sonidera Por acá Pues en este momento Sonido universal Miquelito José Luis Señor Disculpe que lo interrumpa Antes de comer Usted es el papá Del festejado Si, así es Si, si Algo que le quiera decir A su hijo Hoy en su cumpleaños No, pues que espero Que todo lo que Él ha pensado sacar hoy Le salga de maravilla ¿No? Y que más que nada Este Desearle Pues una Un feliz día Y que cumpla Muchos años más Obviamente Usted nunca pensó Que su hijo Fuera un sonidero También Su otro trabajo De Miquelito José Luis Es ser Este Mecánico Automotriz Este Él es su oficio Lleva ¿Cuántos años De mecánico? Pues ya Tiene Pues Bastantes ¿Eh? No recuerdo Cuántos años tiene Pero sí ¿Qué piensa usted Que su hijo es sonidero? Pues yo creo que Cada quien agarra su Su oficio Su oficio Y lo que le gusta ¿No? A él le gusta Tener los dos oficios Como mecánico Pues mis respetos Porque ¿A usted le gusta bailar? Pues un poco ¿Sí? ¿Le gusta la música? Claro que sí Me gusta la música Hace un rato Vi que salió Y luego A trabajar A subir la estructura Para poner la pantalla ¿Le ayuda a usted En el sonido? Sí Cuando tengo Mis oportunidades Lo acompaño ¿Sí? Sí Porque no Siempre lo acompaño A veces Me es imposible Acompañarlo Pero cuando tengo La oportunidad De acompañarlo Sí, sí lo acompaño Y por qué no Estar gustando un rato Con el sonido Ahí con los demás compañeros Los sonideros Demás que llegan Pues hay que darle ánimo A la fiesta ¿No? Así es Porque es una fiesta Vean ustedes Pero está lleno Porque vean ustedes El pollote Que le echaron Nada de que Ahí le vas a deshebrar ¿Qué le echaron un pollote? Mi hermanito José Luis Muchísimas gracias Ahorita ya Le vas a dar de comer A todo tu staff Vamos a dar una Papita Porque si no Ya no aguantan Ya La última torre Ya estaban así Como que De ganados Mi hermanito Lo que sí ya no quiero comer Son los tamalitos Un ratito más No Dime por qué ¿Por qué? Porque tu abuelita Ya me corrió de allá De allá abajo ¿Qué les dijo? Algo que le quiera ¿Sí? Algo que le quiera Decir ¿Sí? ¿Ya nos está corriendo? ¿Sí? Esa señora hermosa En verdad Te digo que hasta En verdad Se siente uno Comijado Una familia Usualmente O sea Estamos jugando ¿No mi hermanito? Obviamente me dice Ya váyanse de aquí Pero obviamente Es una señora Que se merece Todos mis respetos Pero aún así Mi hermanito Este Tienes una familia Muy muy Algo que le quieras decir A toda esta A tu familia Mi hermano Que en verdad La estoy conociendo Conocer a tu señor padre A tu hermana A tu mami A tu abuelita Y todos son una familia Mi hermanito Que te apoya Al cien por ciento Pues yo si les doy Gracias por el apoyo Porque en verdad Es apoyo de todos Si no fuera por apoyo De ellos No nos hace nada Y a toda la banda A toda la banda Así que hemos sufrido Y hemos llegado Hasta el otro día A las doce El día A las doce De la tarde Por cualquier evento Que pase Y ya están No nos aguantan Les digo ¿Qué tal? Los voy a dejar No, no, no Te aguantamos Nos vamos Les pido a toda esta gente Gracias Chiquitimuna A la bimbomba Chiquitimuna A la bimbomba A la bimbomba A la bimbomba José Luis José Luis A la bimbomba Frente el aplauso Pues en verdad En verdad Recibe un fuerte abrazo De parte de toda la Familia sonidera Que nos está viendo En este preciso momento Y bueno pues Vamos Una porra para sonido universal Sale vale Una, dos, tres Chiquitimuna A la bimbomba Chiquitimuna A la bimbomba A la bimbomba A la bimbomba Universal Universal La, la, la ¡Vecha! Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo Con sabor Llena sus caderas Delgaditas Por eso ya baila Con amor Ahorita ya quiere llover Ya quiere llover Ahorita están poniendo Una lonita Ahí donde va a estar Su cabina Pero vengan Quiero que me acompañen Como se las ingenian Como se las ingenian Ahora si Los sonideros Como se las ingenian Aquí este Si llueve Obviamente aquí La zanjita Se va a llevar Toda el agüita Pero pusieron Una estructura Una tablita Y esta donde se va a parar Mi canalito Costa Luis Para llevar a cabo Este Su trabajo El día de hoy Ahorita los Los chupa Como los Los chupatrapitos Yo le digo Los chupatrapitos Porque están Pequeños Mi hermanito Ahora si Cuantos años tienes tu Mi hermano 12 años 12 años Vas a la En la secundaria O que Si En que año Primero Primero de secundaria Primero de secundaria Quien te metio aquí A chambear O que eres del dueño Este Mi tío Es tu tío Mi hermanito Si Que piensas De que Este Del audio que tiene Pues Bueno no Si Cuanto tiempo llevas trabajando con el Apenas hoy Apenas hoy Apenas hoy Apenas hoy me animé Por que mi hermanito No antes No te dejaban No te daban permiso Los permisos No No me los daban Es que tienes 12 años Ya te ves como de 16 Que lo dejaron solo Este Para amarrar los Los este Los bafles Mi hermanito Ya llevas dos horas Y te dejaron solito Y neta que si Ya llevas como dos horas Aquí solito Ya Ya cuantos te faltan Para amarrar Ya una nada más Nada más uno Si Mi hermanito Tu eres soltero Casado Cuéntanos ahí en la cámara Mira Casado va Ya eres casado Si Cuantos años tienes Este 21 21 Ya eres casado A los 21 años Si ya Tienes hijos Si una Cuantos hijos Una Cuando se llama tu nena hijo Sandra Yureymi Mándale Ven para acá Mándale un saludo A tu niña Que pues obviamente Cuando vea tu esposa El video También va a ver El saludo para tu nena Si 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 Un saludo para mi hija Este Yureymi En que trabajas tu mi hermanito Aparte de ahorita Que eres staff Pero tienes otro Otro oficio Si En que trabajas En la pintura En la pasta En la tabla Todo eso Pero porque te revolcaste Porque te caíste No porque andas trabajando Me tropecé Harta piedra que hay aquí Eres casado o soltero Tu mi hermanito Este Casado Casado Hace un rato vimos Que vino tu esposa Te pidió dinero carnal Y le dices Toma la cartera Si para que nos deje Estar tranquilos aquí No le diste un billete Sino Toma la cartera Mi amor La cartera venía vacía Era para que la llenara Y si vi Pero si le iba a decir Oye mi hermanito Le das la cartera Porque nada más Trae 50 pesos Si Estoy bien miro ¿No has visto al metiche? No No lo han visto llegar Que chingón Ok banda Bueno pues vamos a despedir Este video No sin antes agradecer A toda la familia De sonido Universal Muchísimas gracias Por todas las atenciones Hacia un servidor Hacia mi staff Muchísimas Y mil Y mil gracias En verdad tienes una familia Una familia maravillosa Muy atenta Y muy desastrosa Por Muy muy desastrosa Mi hermanito Se dejó venir la lluvia Mi hermanito Otra vez Ahorita Se dejó venir la lluvia Viste ya Pasó un poco de De agua por ahí Pero ya se calmó Ya se calmó Y ya estamos ahorita Ya así Ya no pudimos presentar La otra pantalla Más luces Pero pues les presentamos esto Y eso es lo que les Venimos manejando Para toda la gente No si mi hermanito Obviamente ahorita por el agua Ya no pusiste la otra pantalla Que La otra pantalla ¿De cuánto mide? De dos por uno De dos por uno Y todavía faltan Unas Unas Este BIM Que están abajo De esas Pero se dejó venir la lluvia En la tarde Era solecito Era fríecito Ahorita con lluvia Obviamente ahorita Ya son las ocho de la noche Ellos ya van a dar inicio A su trabajo Pero no sin antes Agregarte nuevamente Por las atenciones A su servidor Mi hermanito Este Antes de despedirnos ¿Qué te parece Si nos presentas tu audio Mi hermanito? Preséntanos tu audio Para que la gente Este Pues sepa Lo que anda trabajando En el 2023 Sonido Universal Ok Mira Te presentamos lo que es Ya a veces los apoye Los apoye Los apoye Los CAW Y en cabina Tenemos 3 audio Con QCC Por supuesto De medios Andas trabajando El F850 ¿Cuántos de esos Andas trabajando? Ocho Ocho ¿Con bocinas? De 10 y de 15 ¿Qué marcas son mi hermanito? RCF de 10 Fulgadas Y 15 Black Widow Y andas trabajando Driver Y también balas Driver también Exactamente Estamos metiendo driver ¿Cuántas balitas Andas trabajando En su totalidad En todo tu equipo? Son 16 balas 16 balas ¿Con cuántos drivers? Son 16 drivers 16 balas Y 16 drivers Fíjate mi hermanito Obviamente también De este lado veo Otro modelo de medios Mi hermanito Sí Estos son clones De Apoye Pero igual son clones Igual sus bocinas de 15 Sus balas Y sus drivers Por supuesto En estos Apoye ¿Qué bocinas andas trabajando? Pura Black Widow De 15 pulgadas En todo el medio De 15 pulgadas Es Black Widow Y toda de 10 Es RCF ¿Y los drivers Ahí en los Apoye ¿Qué andas trabajando Ando ahí? Porque esta sonrisa Me dice algo Mi hermano Son tradicionales Son de económicos Son de la crap Están sencillos Y dan buen maravilloso Le decía yo a la banda ¿Qué tipo de bafle Es el que andas usando Doble de aquel lado Mi hermanito? Este bafle Lo diseñamos nosotros Como te comentaba En la tarde Pero posteriormente Donde reparamos Las bocinas Con el sabato ¿Qué crees que hay Bafle? Es un pibio antiguo Que trae su agudo Y su medio Mi hermanito ¿Pero qué tipo De bocina le metiste? Trabajo pura Gap Y Energy de 22 Por supuesto Hace un rato Preguntábamos en la tarde Banda Que obviamente Mi hermanito Esto le llamamos Nosotros le llamamos Roperos Le llamamos balleritas ¿Para ti qué son Mi hermanito? Para mí son los roperos Son roperos De la vieja escuela Que todo el mundo Cargaba sus 22 Y daban un madresazo Estamos hablando Que sonido Este Universal Anda trabajando La Ahorita La iluminación Pues no es tanto Retro Pero en el audio Es retro Mi hermanito Para puro grave Para puro grave Se viene siendo retro Y para llenar Para los grandes eventos Ya sabes Cachas de fútbol Y todo Para eso son los Apoyi Y los 850 Pues preséntanos Ahora si lo que andas trabajando Y este Cómo ecualizas Cómo este Haces que Este audio Se oiga tan bonito Mi hermano Mira De cabeza Tenemos la consola Que todo el mundo Maneja para Varias eventos Hemos sonidoizado Con esta misma Tenemos la Alien Alien Ahí bajamos la periferia Lo que es este Crossover Forman Ecualizador Forman Por supuesto Ese es Clásico Pebe Que todo el mundo trae Este Y este también Cuatro once Esto Ahí tenemos lo que son Con ecualizadores Forman Y traigo Este Peavy Periferia Y de ahí traemos Los tres De periferia Mi hermanito Pero por supuesto Quiero que nos platiques Un poquito Mi hermanito Para que ocupas Cada aparato Consola Pues por lógico Tengo aquí el crossover Forman Para grave Para cortar A tres vías Lo trabajo de serio A dos vías De aquí te traigo El ecualizador Forman Para las balas Y drivers Obviamente Hacen una familia Exactamente Para que ecualizes Como debe de ser El Furman Para el grave Viene siendo El maximizador Y de ahí Hacia los podres Mi hermanito Y todo lo ocupas Carradito O sea Todo lo que es Análogo Lo ocupas Por qué no cambiar A lo digital Mi hermanito De igual Es como te comento Vamos poco a poco Nos paramos un tiempo Y ahorita que le estamos dando Es sacarle provecho A lo que ya tenemos Algo que quieran agregar Un saludo Algo que le quieran decir A las personas que siguen Que siempre los han apoyado A los seguidores de ustedes Mi hermanito Como sonido Para toda la banda De la organización Un peitufos Que nos apoya Para todos los eventos Nos jalan Y a toda la gente Pues aquí estamos Para brindarles Un buen evento Con todo el equipo Y pues ahí estamos Para lo que se les ofrezca Bueno pues Vamos a despedir este video Banda No sin antes Agradecerles Que se sigan Pues suscribiendo A nuestro canal ¿Qué crees banda? Ya vamos a llegar A los 50 mil suscriptores Ojalá Así que Invítalos tú Que se sigan suscribiendo Para llegar a esa meta Mi hermanito Y este día Le vamos a arreglar Una tocada A todos los suscriptores No mejor un baile Pero este Yo agarro puro Chiamoy Sí ok Les invitamos Que sigan escribiendo Aquí en Maximanía Para que lleguemos A los 50 mil Ojalá mi hermanito Te va a falta poquito Y nos vamos a carnaval ¿No? Ah mínimo A lo mejor para febrero Ya vengo a tocar Gates contigo Eso es todo Hay que llegar a los 50 mil Dile Tres Chiquitibuna la limbo va Chiquitibuna la limbo va A la limbo va A la limbo va Universal Universal Ra 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 Así que banda Nos vamos Hasta la próxima Esto fue Miguel Maximanía En Movimiento Y sonido Universal De Toluca Hasta Bye bye Oye los tambores El avistador Supergrupo Colombia Las cámaras de Maximanía Yo presente soy La banda de la organización Minujos La banda de la organización Minujos Venga visual como dice La gente de su hijo Vista carina Yo presente soy El niño ya me va Ven los orzos Hola la gente La banda de la organización Minujos Y el avistador La banda de la organización Minujos La banda de la organización Minujos Gracias.